Cabeza de Vaca ha iniciado un peligroso proceso de persecución y criminalización. Está jugando sucio y usa la intimidación en contra de todos los que queremos la transformación de Tamaulipas. Estamos a pocos días de ponerle un alto al abuso de autoridad y abrirle las puertas al cambio verdadero. Cabeza de Vaca, saca las manos de la elección. Morena, la esperanza de México. ¡Gracias!